¡Me quedo ahí! ¡Me quedo ahí! ¡Ole, ole, ole! ¡Me quedo ahí! ¡Ese cama! ¡Ese cama de Juan! ¡Ese cama de Juan! ¡Ese cama de Juan! ¡Ole, ole! ¡A dormir! ¡Sí! ¡Venga! ¡Toma también! ¡Ya se deja! ¿Cuánto año te estoy mal allá? ¿O tengo un año? ¡Este es cumple, avui! ¡Venga, a dormir! ¡Papé! ¡Papi! 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 ¡Papi!